Bienvenidos al canal de Gilex y bueno ya sabéis que lo más probable es que al igual que Marshmallow Travis salga por su tercer aniversario en Fortnite el 22 o 23 de abril, pues bueno que pasaría si no sale ahí, pues lo más probable sería que saliese por su álbum Utopia el cual saldrá a principios de este año, lo más probable es que lo haga antes o durante el verano no creo que sea a finales como pone en Google es a principios de 2023 sin más recuerda que esto solo es una teoría nada de esto está confirmado adiós.